Yo ahora en la vida, en mis proyectos, siempre voy con la balanza, ¿no? La balanza para mí es lo más importante. Si lo que hago en estos momentos no pesa más la parte que me hace feliz, que me hace felice, que la que no me hace feliz, no hago el proyecto. Yo he de hacer un proyecto, es igual, cados invernal, que travesía del hielo patagónico, que un proyecto personal, que estudiar una carrera universitaria. Si no me hace más feliz lo que estoy haciendo, no tiene sentido. Porque al final mis proyectos van en busca de la felicidad. Y si no me hace más feliz, no tengo la motivación suficiente, no hago ese proyecto. Para mí el cados invernal ahora, hoy, me hace tremendamente feliz por con quién voy y por vivir una experiencia que más allá de la cumbre, que creo que aún está muy lejos, muy lejos la cumbre, los intentos en abruxo han llegado a 7, 650, está muy lejos la cumbre, creo que hay la oportunidad de vivir un proyecto histórico. Y eso para mí es una motivación que me hace más feliz.